En el modo creativo hay montones de mapas, pero no da tiempo a jugarlos todos, por eso te traigo los 10 mapas que debes de jugar en el modo creativo de StumbleGuys Y quédate porque los últimos son una locura, empezamos Tengo que decirte que entre todos estos mapas no hay ningún mapa que sea usual y que todo el mundo lo conozca Y empezamos por el primer y se llama Space Rush Así visto desde fuera un mapa normal, pero aquí vas a ver algo increíble y es que este mapa se aleja mucho de la realidad Porque está hecho de tal forma que no parece del creativo, está hecho de forma que no se ve el mundo, no se ve el cielo Con lo cual está que parece un mapa original de StumbleGuys, es un mapa estilo parkour con también algo de láseres y el suelo que te elimina Es un mapa totalmente jugable y super guapo, del cual te voy a dejar el código, es demasiado original Y con este nivel sé lo que me vas a decir, huyele Alu, pero nos vas a dar mapas que ya hemos jugado, mapas que son tuyos Amigos, amigos, es que este mapa es imprescindible en tu biblioteca y hay mucha gente que no lo ha jugado Este fue uno de mis primeros mapas que hice, el de Alolan Y tiene mecánicas tan increíbles como las puertas falsas que las ideé yo, es una idea original mía Tiene dos caminos y tiene uno de los protis más increíbles que se han creado en el modo creativo Y es como volar en StumbleGuys sin necesidad de hacks y sin necesidad de nada Simplemente ahí con una rotonda ahí da la vuelta y vas volando chaval, sin ningún hack y sin nada Totalmente increíble Bueno y después de todo tengo que decir que en este top hay lugar para el meme Y por supuesto para nuestro nugget, nuestro nugget gigante Este mapa es totalmente increíble y está super guapo Aparte de tener una dificultad y ser bastante divertido para jugar con amigos ¿Qué haces ya que no lo estás jugando? Y en el puesto número 4, por supuesto, otra de las mecánicas hechas por el servidor Eso sí, no te he puesto un mapa propio y es que tienes que jugar cualquiera de los mapas de carrera que hay Pero eso sí, tienes que ponerte una skin con un coche, si no, no tiene mucho sentido Y es que esta mecánica es totalmente increíble Es una mecánica que está basada simplemente en las plataformas que avanzan da la vuelta y parece una carretera y hacen como un circuito Hay de todo tipo, hay de Mario Kart, que lo tenéis también en mi canal Hay de MrBeast, hay de carreras de coches, de Formula 1, con diferentes caminos, con diferentes dificultades Y ya eso lo dejo a tu libre elección porque hay millones y millones de mapas Eso sí, es imprescindible que lo juegues sea de la forma que sea Y nos encontramos en la mitad de la tabla Y tengo que decir que estos mapas hubo un tiempo que estaban muy de moda Y es que cualquier mapa de Skippy Toilet o figuras gigantes, voy a decirlo así Es increíble de jugar Yo te voy a poner este mapa como ejemplo Por cierto, este mapa es súper loco No lo he jugado nunca, es la primera vez que lo juego Y lo he cogido como ejemplo porque no quería poner un mapa que solía jugar todo el mundo Así que nada, este tiene aquí como una mecánica de saltar aquí por el lado Bastante chula, bastante molona Eso sí, estos mapas ten en cuenta que se centran mucho en la figura Y que a veces pues no tienen mucha jugabilidad Pero es tan divertido de jugar con amigos Así que yo te doy esa opción y que tienes que jugarlo sí o sí Y nos vamos ya por los últimos mapas Y tengo que decirte algo Y es que estos mapas son mucho más elaborados Este mapa es increíble Y es que este mapa son un montón de mapas de Stumble mezclados Esta dinámica me encanta porque además está súper bien cuidada Y está súper bien hecha Aquí tenemos el primero que es Humble Stumble Creo que se llama, no sé el nombre Dímelo por comentarios si me estoy equivocando Que es seguro Y después tiene otros mapas diferentes mezclados unos con otros Esta mecánica, ya hice un vídeo en el canal sobre ella Pero está súper chula aquí Over and Under, el laberinto de palitos Tenemos ahí más adelante incluso el mapa este nuevo Que es súper loco Stumble Hard o Stumble Travel O algo así se llama Y ya te digo Tienes que jugar este mapa sí o sí Y otro de los tipos de mapas que hay de este estilo Que mezclan mapas tan rarísimos como Block Dash y con Lava Land incluso Y vamos con otro de los mapas desconocidos Flying Pulse Este mapa no se ha visto en ningún lado Y trae una mecánica súper innovadora Se llama algo así como palos voladores Y son palos en los cuales hay obstáculos Y tienes que ir saltando de uno en otro No es nada fácil de jugar Ya te digo Yo ya me lo he pasado Es bastante difícil Pero tengo que decirte que es un mapa Con mecánicas bastante innovadoras Y bastante raras Nunca las había visto Son cosas difíciles de ver Y que molan muchísimo Ya sabes que a mí Los mapas originales me encantan No solo las copias Y te animo muchísimo a que los juegues Ya que sí Este es uno de los mapas Imprescindible que deberías de jugar Y vamos con los tres últimos Con uno que es imprescindible que juegues Porque este mapa está súper replicado Y es que tienes que jugar cualquiera de las copias de Block Dash Todo el mundo lo llama como modo entrenamiento Pero tienes que jugarla Ya que te servirá mucho para practicar salvada En el mapa de Block Dash En este por ejemplo es triple Clash La triple salvada Pero hay muchísimo Este te lo voy a poner ahí en comentarios Por si lo quieres jugar Hay muchísimos de muchísimos tipos Block Dash legendario Block Dash de MrBeast Y es más que nada para que vayas practicando Yo evidentemente soy malísimo Y no practico Pero ya te digo Estos mapas incluso cuando te cansas Pues puedes salir Te montas aquí en el salto y sale O si quieres hacer aquí un protis como yo Pues también lo puedes hacer Pero es imprescindible de jugar Y estamos con los dos últimos Los dos más calentitos Y es que si algo nos ha dado este modo creativo Son los mapas de parkour Pero no parkour normal Sino el suelo es lava Esta dinámica que desde que metieron las cajas de asesinato Es totalmente imprescindible Te voy a poner el ejemplo de este mapa Que es bastante simple Pero hay muchísimos mapas de Florislava Que incluso puedes ver en mi canal también Que he hecho algún vídeo de Florislava Y son mapas sencillamente increíbles Son mapas algunos complicados Otros más sencillos Y que son súper divertidos de jugar Ya sea solo o con amigos Y que tienes que jugar sí o sí Y nos vamos con el último mapa Y para este mapa tienes que hacer un poquito de memoria Y sí amigos No es nada más y nada menos Que el mapa de los cristales Este mapa tiene una dinámica increíble Y formó parte de un juego que yo iba a hacer Que era un poco estilo el juego del calamar Pero en Stumbleguide Y que al final no lo hice Pero los mapas están ahí La única desgracia es que estos mapas Solo los puedes jugar en la versión beta Pero este juego es súper guapo El juego de los cristales Por supuesto Por cierto Las plataformas no caen Uy esto se ha bugueado creo Bueno esto para que lo sepa Estas plataformas se caían Esto está bugueado Yo esto no me lo esperaba Estas plataformas se caían Y hay una plataforma adentro Que había algunas partes que sí te caían Y otras no En la que cuando te caías te caías Y ya no podías aparecer aquí Pero este mapa Ha sido ligeramente retocado Creo yo Porque este mapa no estaba así De hecho le faltan cosas Pero bueno ahí tienes el mapa De los cristales para jugar Es uno de los mapas más increíbles Y es imprescindible que lo juegues Pues nada chicos Espero que te haya gustado Estos 10 mapas imprescindibles Del modo creativo Que tienes que jugar Ponme en comentarios Algún mapa que conozcas O algún mapa que has hecho tú Y así lo podremos jugar En algún vídeo Y nos vemos en próximos vídeos Chau 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 Chau